Esto es, pa' que, pa' que, pa' que te enamore y me ore Y ella se activa, nos prendemos de la sativa Afina la mami, ma' me motiva Si tú no quieres, voy con tu amiga Y ella se activa, nos prendemos de la sativa Afina la mami, ma' me motiva Si tú no quieres, voy con tu amiga Y déjala en puro gile, pero ella no cambia su niña Eso que tiene, ella mata la liga Ella mía, pa' que no la siga Y ella es belleza y pa' la mesa pide chivar Y tú, tienes una actitud y un culo Voy a hacerme apagar la luz, trájame la luz Ella no tiene un canal de YouTube Pero aún así se roba dos love views Ella pide castigo, pide regalton Ella me baila y yo me siento en mi cintura cuartón De mango sabor el blunt Prepárate pa' chingar en primera clase, adiós Tres casas, cabezuras De mujeres que me tiran en la madura En mi nadie te llevo a la altura Si tú quieres un kilero, yo soy uno Si quieres un pito, tengo pintura Y ella se activa, nos prendemos de la sativa Afina la mami, ma' me motiva Si tú no quieres, voy con tu amiga Y ella se activa, nos prendemos de la sativa Afina la mami, ma' me motiva Si tú no quieres, voy con tu amiga Dale mami, muégelo Tengo unos collos, dale, ven y muélelo Después de la fuma, ven ahí, hagámoslo Yo te quito los historietos a mi loco loco Dale mami, muégelo Yo estás soto con mi geste Acá andamos tío rey, veinticuatro geste Como el que me junta, yo estás junto los calletes Como el marcianeque Toma chupete Jajaja Jairo Vera Jairo Vera Pa' que te enamores Yera Con este tema saltando banderas Otro guía, otro palo Malo con lo malo Brr, 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 brr Abraham Wayne Yo siempre ando con Abraham Wayne Dímelo, Jere Klein Mateo de beat Jera De pie a caeja De Calvin Klein Igual que Dooler sería Mami De Chile pa' Miami Cami Mami Music Freyway Music Brr, brr